¡Aplausos! Décima provincia de La Chorrera, ubicado, celebrando el cumpleaños de Frenta Mayo, José Crisolo, los grandes tramadores de Calinja en el Lado Cedeño, Fabulito Pinzongo, Alberto Beto Núñez, el Pincay de la Escuela y aquí está, el orgullo del tallo de Maqueraca, Abramo de Ernesto, ¡ojo! ¡Para Panamá y el mundo! ¡Gracias, Arminio Núñez! ¡Ay, mi amigo Carlitos Sánchez! Que será la vida de... Estar fuera de un barrio Y la señora mía ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí vamos! ¡Guitarra! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! 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 Oiga a la morena bella Dale un consuelo a mi vida Que me voy, me voy mañana Pero por la madrugada Si hablamos del paraíso Si hablamos del paraíso Pues lo damos con ejemplo Todo va pasando el tiempo Desde que el mundo se hizo Por eso que Dios nos hizo Para darnos un ejemplo Que fuéramos a los templos Y pudiéramos rezar Pero tienes que aceptar Que el enemigo es el tiempo ¡Azabá! ¡Vamos! ¡Jarra! ¡Jarra! ¡Carlito! ¡Jom! ¡Ay! 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 60 décimas de Espinosa, se dio a ser el otro año primero de abril. Yo quiero que me quieran ahora vivo, después de muerto, ahora qué. Yo quiero que me quieran ahora vivo, después de muerto, ahora qué. Ay, la mujer que yo quería, hace tiempo que me fue. Mi amigo Junior Vargas, malo motor. El tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando, con su misteriosa calma. Y solo queda en el alma, la huella que va marcando. Pero si sigue soñando, no importa si un día fracasa. Si una nueva meta traza, gano más de lo que pierdo. Si se convierte en recuerdo, cada minuto que pasa. ¡Vamos por el tamaño! Oiga, oiga, oiga la mujer bonita, bonita si me quisiera. Oiga la morena linda, mañana me veo con ella. Sube al jorón, sube al jorón, sube mujer bonita. Sube al jorón, sube al jorón, sube mujer bonita. Que si subes al jorón, me voy a subir también. Y entre caricia y abrazo, hoy sabemos quién es quién o me. Muere el sol en otros brazos, cuando la paz desinclina. También muere la neblina al perderse en el ocaso. Muere el éxito y el fracaso, y muere el bien y el mal. La brisa primaveral, al darle paso al invierno. Nada en la vida es eterno, en esto todo tiene su final. Y oiga la morena bella, dale un consuelo. En la palma de mi mano te quisiera retratar, para cuando estás ausente, sacar la mano y mirar. Debes sentirse seguro, debes sentirse seguro, en donde estás parado. Porque hoy es el pasado, y mañana es el futuro. No hay un camino oscuro, mientras sigas trabajando, y siempre sigue elevando. La cultura ahí queda atrás, te demuestra además, que el tiempo sigue pasando. ¡Suscríbete! ¡O sea parrillado! ¡O sea parrillado! ¡O sea parrillado! ¡O sea parrillado! ¡Ah! Ay, 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 cariño Cuando estoy contigo, qué felicidad Ya se cortó el tiempo para verte más Me voy a casar, me quiero casar Con una que me quiera, me quiero casar Me voy a casar, me quiero casar Con una muchachita, me voy a casar Sin saber de dónde viene Sin saber de dónde viene El tiempo nos marca igual Para bien o para mal Su rumbo no se detiene Solo en sus marchas sostiene El polvernil que lo abraza Y en su transcurso traspasa El eco de las campanas Y nos conduce a mañana Cada minuto que pasa La guitarra compadre 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 Oiga la morena linda, mañana me veo con ella Como estoy en la pobreza, estoy flaco como un cancho Mi papá vendió la yegua para echarle piso al rancho Como estoy en la pobreza, sí, estoy flaco como un cancho Mi papá vendió la yegua para echarle piso al rancho Que no cayó el rancho, qué pena me da Quedamos sin yegua, sin rancho y sin nada ¿Cuántas? Ay, qué pobreza Murió la madre Teresa, símbolo de castidad y famosa en realidad Muere Diana la princesa, cómo muere la grandeza de aquel que se cree inmortal Que vaya a van, por igual el pecado los venció Cómo puedo morir yo, todo tiene poñal Oiga la morena bella, por aquí pasó, en la vida yo, por aquí pasó Por aquí pasó, en la vida yo, por aquí pasó Oiga Dicen que todas las suegras las van a tirar al mar Por no respetar al yerno, no saben ni qué pensar Dicen que todas las suegras las van a tirar al mar La pendeja de la mía ya está aprendiendo a nadar Guapa, guapa, guitarra mía Guapa, guitarra mía Ay, ay, ay Echa era la que tenía antes, no es la de ahora Cuando te llega la muerte Cuando te llega la muerte rendido entre cuatro velas El tiempo allí te revela que ya se acabó tu suerte Pero si la vida invierte, de esto yo no me quejo Porque en esta tierra dejo, porque le digo al momento Sentirme yo tan contento, pues morirme de viejo Nuestra religión nos dice, nuestra religión nos dice con una clara evidencia Y nos dice que la ciencia es un solo Dios que existe El deseo en que consiste de explicar es mi deseo Y la forma en que yo veo un libro con su poder Y más si me da a entender la historia de los materiales Rima Alberto Salomas y Mesías Adiós el año Renato Ojo, Chequeli Jeng Raulito Pinzón, Alberto Beturulle Lente de la rumba Tradiciones folclóricas en vivo Para Panamá y el mundo Uno por uno Raulito Pinzón, Beturulle Raulito Pinzón, Beturulle La rumba 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 Y la rumba La rumba La rumba La rumba ¡Suscríbete al canal!